La fundación de este de Atenas acoge la exposición macho del fotógrafo alemán Jürgen Teller. Teller se inspiró para escoger este título en la famosa exposición sobre el desnudo masculino, organizada por el Museo Parisino de Orse, en la que él mismo participó. Muchas de las fotografías expuestas en Atenas, incluidos sus autorretratos, son resultado de un experimento en el que modelos y fotógrafo intercambian sus papeles. Es la primera vez que Jürgen Teller expone todos sus autorretratos juntos. Comenzó a realizar sus fotografías hace 25 años. Es bastante difícil describir el trabajo de Teller. Su principal característica es la absoluta libertad con la que trabaja, una libertad que lo lleva a romper las normas de la fotografía. Considerado como uno de los artistas más importantes de su generación, Teller empezó fotografiando en la década de los 90 estrellas de la música como Björk. Poco después empezaba a trabajar para revistas y diseñadores. En Atenas, Jürgen expone también imágenes de esculturas y pinturas clásicas que idealizan la masculinidad. Cuando ves estas esculturas griegas o imágenes realizadas por Lenny Riefenstahl o Herbert List o Robert Mappelthorpe, siempre ves a los hombres perfectos. Parecen perfectos. Nunca sudan, nunca puedes ver lo difícil que es levantar algo. La palabra macho tiene muchos significados negativos, pero para mí es algo irónico. Para Jürgen Teller, los autorretratos también han sido la manera de realizar imágenes sobre el estilo de vida de la sociedad de hoy en día. Las personas son cada vez más egoístas. Todo el mundo utiliza botox, a la gente le encanta la cirugía estética, todo el mundo se cuida. Comen sano y después realizan fotografías estúpidas de ellos mismos, selfies. Y pensé que yo también podría hacer lo mismo en estas tres salas. La exposición de Jürgen Teller, macho, estará abierta al público hasta finales del mes de octubre.